Hola entrenadores, ¿cómo están? Agárrense gente porque les tengo un señor videazo Ha llegado de manera oficial la Little Jungle Cup a Go Battle League Y vaya forma de arrancar que con el mismísimo Raikou de 500 de PC Me están escuchando bien, un legendario a nivel 5 ¿Cómo es esto posible mi Juancho? Ya lo estaré explicando a continuación Agradecerle a Richard y mandarle un saludo enorme desde acá Sin más, empecemos con los combates Y arrancamos con los combates del día de hoy En esta primera oportunidad donde nuestro lead viene a ser Swinop Nos empiezan con Trapinch, Pokémon de tierra Nosotros al ser hielo tenemos un excelente match Nos hace el cambio a Skontank Antes de nosotros cambiar a Skorupi Porque somos veneno, resistimos el básico de Puya Nociva Vamos a lanzar el golpe cuerpo Y en sí Skorupi, bueno en realidad lo percibe que tenemos para enfrentar a Trapinch es Raikou Pero total, nosotros cambiamos a nuestro Alacrán Vamos a lo que nos truje ¿Cómo es que tenemos un Raikou de 500 de PC mi gente? Sencillo, gracias al Pokémon GO Tour de Yoto Recordar que en aquel evento estaban spawneando los legendarios de forma salvaje Por ende podían salir, no sé, desde nivel 1 hasta nivel 20 creo Con clima 25 Ah, no me acuerdo bien El punto es que fue por el Tour de Yoto Tenían una poca probabilidad de quedarse De quedarse con una Pokéball normal, una Ultra Ball, una Super Ball Pero al final Richard tuvo demasiada suerte Se le quedó no solo Raikou, sino un Raikou que entra a la Little Jungle Cup Esto me recuerda aquella captura que se compartió por grupo, se compartió por Twitter Creo que incluso se le hicieron videos en el primer momento que estuvo la Little Jungle Cup Por ahí había una personita ¿Quién sabe si era fake? O si al final si era verdad Pero hubo una persona que tomó una captura de pantalla Enfrentándose con un Lugia De igual, de 500 de PC ¿Cómo fue posible ese Lugia? Hasta el día de hoy no tengo ni la menor idea Raikou, sencillo, ya lo respondí Por el Pokémon GO Tour de Yoto Le conectamos la bola sombra a Nincada Para mi sorpresa, gente Nincada no cayó one shoteado Nincada al parecer es uno de los Pokémon tanques de la propia Copa No sé si escucharon ese grito de un chaval ahí ¿Quién sabe? Está loco al fondo de ser así Dispensen Pasemos al siguiente match Swine Up contra Tailon Flame y el básico de Giro Fuego Interesante que no lo lleve con Nitro Carga Con Nitro Carga dispense con Calcinación Pero creo que tiene cierto sentido Para generar energía de forma más rápida Lo mismo nosotros con Raikou En vez de llevar Voltio Cambio Preferí Impact Trueno Voltio Cambio Si bien genera mucho daño Es algo lento Y en una Copa de este estilo En una Copa de 500 de PC Necesitamos velocidad Va a meter a Kotoni Nos vamos por la bola sombra Le tiemblan las chichitas del poder de Raikou Decide quemar su último escudito Entramos con Skorupi o Lord Skorupi Estás de regreso mi hermano Kotoni que te resiste un Veneno X Aunque sea daño super eficaz por 4 Mete a su último Poké Viva God Oh pobre Viva God A donde te mandaron al matadero Ya estamos del otro lado La victoria está en el bolsillo Es nuestra Vamos a invertir nuestro escudito Para cubrir el Zorb Llegar al Veneno X Lanzarlo Tampoco queremos recibir tanto daño De los básicos de Pistola Agua Y ya sabemos que le queda Kotoni Un Kotoni moribundo Gente Solo bastó un básico Para que cayera Segunda victoria Pasemos al tercer match Swinop contra Swinop Tenemos el Mirror Cuidadito eh Cuidadito No se dejen conectar un Viento Hielo Porque verán lo que va a pasar Él va a lanzar el golpe cuerpo Lo dejamos pasar Vamos a recibir mucho daño Pero lo soportamos Sobrefarmeamos tantita energía Y nosotros nos vamos por el Viento Hielo Lo cargamos hasta el excelente Debido a que tenemos staff Vemos que el Swinop contrario No fue capaz de sobrevivir No lo resistió Va a meter a su Kotoni Quizá creyó que ya se deshizo del counter a Kotoni Pero no Te tengo noticias mi hermano Ahí te va Lord Skorupi Venga Haz de las tuyas Vamos a farmear No No voy a lanzar ningún Ningún movimiento Tampoco iba a cubrir Resistimos la bomba germen El Hierbalazo Creo que es lo que aprende Que se yo Va a meter al Pato Feo Decide quemar ese primer escudo Con el Veneno X Y nosotros estamos felices Felices de la vida gente Porque encerramos al Pato Feo Con Raikou Que le hace super eficaz Por 4 Los básicos de Impactrueno Pero ya lo mencioné Voltio Cambio Es el básico que ustedes quieren Para generar daño Verán que aunque reciba por 4 Condenado Pato Los tanquea Los tanquea muy bien Más que nada también porque Nos bajó el ataque con el Rayo Bruja Lo vuelve a hacer Pero para algo Estamos con los escudos Hay que invertirlos Nada de guardarlos Hasta la doceava temporada No, no, no Luego quedamos como un cago Como con cara de payasos Ya hasta me estoy trabando muchísimo Despachamos a Docklete Va a regresar Cotony Y ya con Skorupi Nos habíamos guardado Un Veneno X Que nos va a dar la victoria Y es más Hasta se potencia Sí Hasta se potenció Skorupi Humillando a diestra y siniestra Pasemos al cuarto combate Swainov Frente a Cotony Hablando de la reina de Roma Bueno, no sé si Cotony Sea full hembra O también tiene por ahí el género macho La verdad no tengo ni la mayoridad Y de ser así No sé diferenciarlos Dispensen gente Va a entrar su propio Swainov Yo me voy por el golpe cuerpo Lo cual fue un error Debí lanzar un miento hielo O simplemente guardarme la energía Vamos a meter a Skorupi Perdemos prioridad contra Swainov Tengo que cubrir el golpe cuerpo Quería preservar la vida de mi alacrán Más que nada Para enfrentar más adelante a Cotony En caso de ser necesario Ya le volamos los dos escudos Siguiente movimiento Llegamos al mismo tiempo Pero Swainov nos vuelve a ganar prioridad Condenado cerdito Tenemos que cubrir gente Ya a estas alturas Cotony será capaz de despachar A nuestro Swainov Y Skorupi es el único counter que tenemos Por ahí Ocupamos la bola sombra En Raikou Pero esos básicos de encanto Me estaban dando miedo Me hacían temblar las chichitas No sabía cuánta vida me iban a quitar Lo bueno es que regresó con Cotony Y encima Me lanza una bomba germen No entendí muy bien la jugada Va a meter a Nidoran Hembra Nosotros hacemos el cambio A Raikou Y llegamos al Volteo Cruel Nos dio chance Nos dejó llegar al Volteo Cruel Fue un error fatal Para el rival Porque Kaiwan Soteado Regresa con Cotony No pudimos llegar al que sigue Pero ya vimos que en el Mini Alacran En el Mini Escorpión No sé muy bien que sea Habíamos dejado Habíamos dejado Preparado un cargado Y tan tan Fin de la historia Se acabó Pasemos al quinto combate Swainov Frente a otro Cotony Sale de ahí corriendo Agarra y dice Patitas pa' que las queremos Hace el cambio a Docklet Con el básico de pistola agua Nosotros respondemos con Raikou Creyendo yo Que iba a ser un excelente match Pero no Nos está quitando más vida El pato feo que nosotros A él con el básico de Impact Treno Aplicamos un Juanchopolis Me salgo Me salgo por error De la aplicación Regreso Y ya no está mi Raikou ¿Dónde está Raikou? ¿Dónde está? Yo había ponido mi Raikou aquí Gente Se fue con toda la energía Toda todilla No, no, no Que mejor Que mejor que celebrar El tercer aniversario del canal Con tremendo videazo Y a la vez Tremendo Juanchopolis Vamos a meter a Skorupi E invirtió un escudito Que haya regresado Con Cotony Nos da una esperanza Haz el cambio a Swainov Por ahí intentó pescar Un veneno X Oh Skorupi Haz lo tuyo Haz lo tuyo Destroza equipos Tú puedes Tú puedes Con todo Y al Juanchopolis Tenemos una excelente Win Condition Siguiente a Coacola Swainov no va a caer de una Pero ya tenemos Otra No, no, no Que máquina Que máquina Gracias Skorupi Por arreglar el error Del Juanchop Perdóname Raikou Tú no nos fallaste Yo te fallé Gracias por todo Y perdón por tan poco Regresa Cotony Le conectamos Otro veneno X A su casita Y a dormir Nos llevamos la quinta Y última victoria del set Para poder sacar una chulada De 5 a 0 Pero tranquilización Yo sé que se las debo Vamos a dejar Un combate extra Porque vaya error Que cometí No dejé brillar Al pobre Raikou Cobramos a Al Litten Ahí medio subimos De rango Ya acercándonos Al rango 17 Y pasemos Al siguiente Y último batch Del video Volvemos a enfrentar A un Cotony De Elite A diferencia De los rivales anteriores Este Cotony Se mantiene Nos vamos Por el viento hielo Se cuela Un básico de encanto Siempre Siempre Se cuela El Charm Le bajamos Le bajamos El ataque Y a la vez Le volamos El escudo Con el viento hielo Maravilloso No voy a llegar Al que sigue Así que prefiero Lanzar un golpe Cuerpo Para mi sorpresa Quema los dos escudos Aquí es cuando Cuando Raikou Puede hacer de las suyas Solo es cuestión De llegar Ya sea al Voltecruir O a la bola sombra Y ver si podemos Despachar a un Pokémon Metemos a Skorupi Lanza un cargado Nosotros Lo queremos Farmear Al final Medio se deja Y a la vez no Creo que se aguardó Una Bomba Germen Lista y preparada Para ser lanzada En Kotoni Hace el cambio A Vidril Lo recibimos Con dos Aquacola Que lo van a dejar Medio tocador Lo suficiente Como para meter A Raikou E ir empezando A generar Energía Aunque si regresa Kotoni Creo que ya estaba Muy tocado De todas formas Lo podíamos farmear Ni siquiera regresa Con el algodoncito Va a meter A Vigoroth Así como entra Vigoroth Se va Gente A su casita Órale Tremendo Voltio cruel Tremendo Voltio cruel Oh Grande Raikou Demostrando Que es un legendario Ya volvemos Con Skorupi Solo para rematar A Kotoni Y nos llevamos La última victoria Wow Señor videazo Gente Creo que es La primera ocasión Que se puede jugar Con un legendario En la Little Jungle Cup Vuelvo a repetir Aquella vez De Lugia No sé Si era fake No sé Si era real Lo único Que se tuvo de prueba Fue el screenshot Pero bien Se puede hacer Photoshop I don't know I don't know Pero acá Este Raikou 100% real No fake Maravilloso Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima